Las manos son el principal órgano de manipulación física que tenemos. ¿Sabías que tenemos un total de 27 huesos, 29 articulaciones y 123 ligamentos en cada mano? ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Me echas una mano para buscar expresiones con esta palabra? Como te puedes imaginar, esta expresión viene del campo. Cuando se trabajaba con las manos, labrando el campo, recogiendo las cosechas o sembrando las nuevas, y cuando se veía a alguien sin hacer nada, le decía ¡Oye, ven aquí a echarme una mano! O sea, a ayudar un poco. O lo que es lo mismo, ven aquí a rimar el hombro, que sería una expresión equivalente. Hay muchas expresiones con la palabra mano. Tener a mano algo, con las manos en la masa, tener mano izquierda, ser de segunda mano, ponerse en manos de alguien, llegar a las manos, dar la mano para saludar o despedirse de alguien, entre otras. Así que te voy a dejar que seas tú quien encuentres el significado de estas expresiones. ¡Hasta pronto!